Cuenta ha sido suspendida ¿Qué me estás diciendo? Voy a reportar el Steam El tirón me chupa todo un huevo Yo me voy a quejar Y voy a pedir explicaciones Y luego de ahí le va a caer el sermón de su puta madre Si no se fijaron bien que era una denuncia en falso Le va a rechupar todo Y hasta a Valve también Le va a caer la bronca todo Al caer el Steam va a caer la de Dios boludo Te voy a matar No Sos el primero al que voy a dar un machetazo en los huevos sin anestesia Nos vemos A tu hermanita me voy a comer Por un interruptor Hijo perra boludo aterrizate en el peor sitio Pendejo de mierda Dale, a ponense Carajo Una mierda boludo Me voy a caer trompado todo lo maikis Me voy a caer trompado todo lo maikis Me voy a caer como tres casas sin arma boludo Me voy a caer como tres casas sin arma boludo Jaja Yo no escucho las voces Las voces me escuchan a mia He aprendido a hacer que no me venezcan He adquirido control sobre ellas Me hace más fuerte Nutre mi cuerpo como el cielo de una madre Dígense cuero de la mierda Nos vemos De cariño Pero... por favor Impresionantes las pelotudezas que mandan Quiere mi pedazo Cómo se ponen de cariñosas, eh? Madre mía Ahí estoy Oh no